Música Me metí al taller para aprender mucho más, a editar, a tener más personalidad y me interesa esto del periodismo. Me inscribí al taller de periodismo porque quería aprender más sobre de qué se trata. Y también me gustaría aprender a cómo grabar y editar videos y cómo sacar fotos. Me gustaría aprender a desarrollar mi personalidad y aprender a hablar más fluido. Estoy en el taller porque me dijeron que era entretenido y para sacar más personalidad. Me inscribí en este taller porque me dijeron que era entretenido y para expresarme mejor. Me dijeron que este programa era súper entretenido y me dijeron que podía desarrollar más mi aprendizaje. Es para aprender más y saber manejar, actuar bien frente a la cámara. Estoy en el taller porque quiero aprender cosas nuevas. Muchas gracias. Sería emocionante para saber más de esto. Quisiera aprender a no tener vergüenza al frente de la gente. Para serles sinceros, ni siquiera me di cuenta cuando estaba unido. De hecho, hoy día me quería ir para casa y de repente me agarra la señorita Sandra y me dice pero por lo visto muy entretenido y me quiero quedarlo. Y yo me uní al taller porque quiero ser camarógrafo. ¡Bienvenido a la calle de Peronismo 2018! ¡Bienvenido a la calle de Peronismo 2018!